Programa 758 barra 4, empezamos bien. Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto verlos a todos con algunas incorporaciones, con algunos invitados especiales. Le doy la bienvenida a Quique Cano, como siempre, a Dani Nietzsche, ya un amigo de la casa, Alfredo Bernardi. Marcelo Maller, nos da mucho gusto verte y verte muy pero muy bien. ¿Cómo va? Gracias. Me alegro de estar acá con ustedes, compartir este rato de amigos. Y Mariano Ryan, que es el único que hace asados. Y además vamos, estoy faltando en algunos. Pero después que salgamos de esta cuarentena, vamos a estar. Bienvenido, Marianito. Quiche, querido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Volverán los asados. No sé cuándo, pero volverán los asados, claramente. Tenemos que salir primero de todo esto. Le quiero pedir a Quique Cano, porque hoy el tema es el doping positivo. Positivo está dando el COVID, pero ¿cuántos positivos tuvimos en el tenis argentino? Y quiero, Quique, querido, que nos hagas una síntesis de lo que le pasó a los tenistas argentinos. Sí, algo que ya desde hace muchos años no se está repitiendo. Al principio algunos pensaban que era una persecución, otros simplemente descuidos. Se han manejado de diferentes formas. Y hace poco tiempo se cumplieron 15 años del de Puerta, el de Cañas y el de Mariano Hood. 15 años ya pasaron de aquellos doping positivos. Pero fueron varios los que tuvimos. Algunos que quedó ahí medio en las nubes, digamos, o vagando por ahí. Todo comenzó en el año 2000, ¿no? Con el de Juan Ignacio Chela. Recordamos en el torneo Cincinnati por metiltestosterona. Le dieron tres meses de suspensión. Posteriormente fue Guillermo Coria. En el año 2001, en el torneo de Barcelona, Nandro Lona, le encontraron siete meses de suspensión. Venía una lesión en el dedo pulgar. 2004, aparece Mariano Puerta en Viña del Mar por Clebuterol. Nueve meses de suspensión. Martín Rodríguez, solamente una advertencia. Exceso de cafeína. Le dio mucha Coca-Cola, mucho café. Y acá aparece Guillermo Coria con un segundo doping positivo que apareció por ahí jugando muy fuerte Luli Mancini. Creo que algo de eso por ahí nos va a hablar Dani Miche. Y quedó medio ese, muy rápidamente, digamos, dispersado. Después 2005, los tres que les nombraba recién. 2005, Guillermo Cañas en Acapulco, hidroclorotiazide, así se dice, un diurético. Dos años de suspensión primero, se lo bajaron a 15 meses. Entonces, posteriormente aparecen dos doping positivos. Algunos lo recordarán. Estábamos en Bratislava, cubriendo semifinales de Copa Davis, cuando ya nos enteramos todos. La realidad de que era, algunos por ahí tenían la información un poquito antes, en el US Open. Pero había dado Mariano Puerta por Etilefedrina, dos años de suspensión. Y una advertencia para Mariano Jut, que tomaba Finasteride sin resultados posteriores. Bueno, una síntesis de lo que pasó. Lo primero, chiche, es que Mariano Jut tiene que hacerle urgente un juicio laboratorio porque el Finasteride, que para el López, para que no le sacaran la plata al niño. Lo que sucede... Pelo y próstata. Pelo y próstata, claro. No por justificar a los tenistas que le dio positivo, pero también es cierto que en el caso de Jut, lo que de un año para otro puede cambiar, o puede cambiar el Madebeckum de los... Claro, va cambiando de un año a otro. Marcelo, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo escribiste? Bueno, la verdad que cómo lo escribí no me acuerdo. Seguramente más o menos, pero... Sí, recuerdo que nos dieron bastante trabajo en general y que... Todo el mundo del deporte en Argentina hablaba sobre este tema, ¿no? Por un lado, los talentos que teníamos, los triunfos que se venían, y por el otro, estos dopings que pusieron un manto de sospecha. En muchos casos, yo creo que la mayoría de los casos no era para sacar ventajas, sino por irresponsabilidad, o la típica Argentina, ¿no? A mí no me iba a pasar nada, uy... Y bueno, lo de Chela había confiado en su médico, y le habían dado más tiempo, no sé si se acuerdan, que fue Vilas al juicio para defenderlo, y le bajaron a tres meses. Creo que estaba el tema así de por medio también. Sí, sí, sí. ¿Tenemos algún problemita de Wi-Fi, no, Marcelo? Para cerrarse los grupos con entrenador, manager, fisioterapeuta... Yo no lo... ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, 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 ahora sí. Bueno, me parece que era una serie de cuestiones que no dominaban bien, y no eran tan profesionales, ¿no? Porque aún, si lo hicieron sin darse cuenta, tendrían que haber pensado que eran tenistas que jugaban en un circuito importante y que necesitaban que alguien le dijera si podían o no tomar esa medicación, aunque fuera para algo personal, por temas de salud, por alguna situación, por gripe, fiebre... Y bueno, al fin y al cabo, tuvieron que pagar, con el tiempo, con el dinero, con la pérdida un poco de... de la credibilidad de los hinchas también, ¿no? Mariano. Sí, a ver, yo recuerdo un par de situaciones que tienen que ver con todo esto del doping. Yo recuerdo una frase que el otro día charlando con un colega nuestro, porque, bueno, él tiene mucha más memoria que yo, y él creo que me dijo que fue en una sede de Copa Davis contra Croacia, en el Parque Roja, cuando a Guillermo Cori en el 2012 le dieron una plaqueta a la Asociación Argentina de Tenis en reconocimiento a su carrera, y Guillermo Coria dijo algo así, palabras más, palabras menos, que él, en su carrera, a los tenistas, a los tenistas argentinos, los hacían sentir el entorno, ¿no? vos sos intocable, vos sos el número uno del mundo, vos sos el mejor, vos sos... Y Guillermo Coria, me acuerdo que ese día dijo, había tenido, hacía muy poquito tiempo, creo, el accidente con su hijo, recuerdan en Rosario, que se cayó, creo que de una terraza, y estuvo muy complicado, y dijo, yo soy un tipo común, ahora me doy cuenta que soy un tipo común. Pero claro, cuando jugaba, todo el entorno que a mí me rodeaba, y yo mismo me la creí, que era un superhéroe, y alguien a quien nunca le iba a suceder todo esto que le está pasando, coincido con lo que Marcelo tiró ahí un término, la argentinada, la argentinada que nosotros mismos, nunca nos va a pasar, somos los mejores del mundo, nunca nos va a tocar, y bueno, y ahora salta todo esto que está saltando también, los jugadores de tenis, me parece que en ese momento eran, o son en su mayoría, muchos, hay responsabilidad, yo creo que el otro día, una dirigente uruguaya, una miembro de la UADA uruguaya, decía, el deportista es el último responsable, es el primer responsable, perdón, el deportista es el primer responsable, no es el último, no hay que echarle la culpa a los equipos, a los trabajadores físicos, el tipo que elige a su equipo, es el tenista, en este caso el tenis, ojo, y podemos hablar de un montón de deportes más, pero me parece que a veces pecan de soberbia, de irresponsabilidad, y bueno, y ha pasado lo que ha sucedido, ojo, en el mundo también, yo recuerdo que el tema de André Agassi, cuando André Agassi, muchos sospechaban de su vuelta, de todo como había vuelto, etcétera, me acuerdo que Benito Pérez Barbadillo, en ese momento, que trabajaba en la ATP, me dijo, no, no, Agassi, no te podés meter con Agassi, porque Agassi, nunca se ha probado nada, años después, creo, no recuerdo la fecha, salió su libro, en el que él mismo confesaba, todos los preparados que le daba Gil Reyes, es decir, no solamente son los argentinos, ¿no? También, las grandes estrellas del tenis, André Agassi, gran estrella, me parece que también pasa por lo mismo, puede ser, esa soberbia, ese pecar de, yo soy intocable, y a mí no me va a pasar, hasta que te pase. Además, André Agassi lo confesa, entre otras cosas, en su libro. Alguna vez, Alfredo Bernardi, un tenista, que no voy a decir el nombre ni el apellido, pero ganó 62 títulos de ATP, y cuatro grandes slams, y un máster, me dijo, lo que sucede es que los tenistas argentinos, no quieren pagarle a un médico, y se quieren ahorrar unos mangos, y después la cosa le sale muy cara, y tienen que confiar en el médico, no en quienes le dan un producto, que después, bueno, salta positivo, ¿no? Mirá, yo fui muy duro en el momento, en 2005, me acuerdo, recientemente, fue, los últimos, ese año y el anterior, yo me pasé prácticamente los dos años, afuera, por, por recorriendo el circuito, fui muy duro, y en ese mismo momento, quizás fui, digamos, la posición más extrema, en cuanto a mi posición al respecto, yo creo que un jugador de tenis, mucho más estos tipos, que eran Ferraris, porque eran Ferraris, Corian, Albandian, Gaudion, lo demostraron, o sea, ha sido demostrado, no manejaban sus carreras profesionales, en cuanto a inversiones, de la manera que lo tiene que hacer, una empresa de primer nivel, Nadal apareció, y cuando apareció, tuvo toda una estructura atrás, que soportó, todo lo que fue Nadal, desde el punto de vista de contratos, hasta el punto de vista de médico, la Federación Española, en la Argentina, solo hizo Javier Macri Reines, pero, ¿qué historia hay en la Argentina, como tiene Ruiz Cotorro, en España? Acá gastaban más plata en abogados, que en inversiones, para la persona de trabajo, y cambiaban de entrenadores, como cambiaban de raqueta, las peleas con los entrenadores, eran brillantes, porque eran hilarantes, perdón, no brillantes, eran hilarantes, porque se peleaban por cualquier estupidez, me parece, me parece que una cosa que hizo Vila, que era el tipo, y lo hizo Gabriela también, y del potro, de cierto modo, que era, yo creo que estos chicos, lo tendrían que haber hecho, porque se mezclan las emigranzas, con todo, era, Vila se basaba en Europa, ellos tendrían que haber hecho carreras, basadas lejos de Buenos Aires, girando alrededor, donde el circuito, el ir y venir, el desgaste, amigos, o sea, eran muy, eran muy profesionales, adentro de la cancha, y muy amateurs fuera de ella. Dani. Yo tomo, tomo, cada frase, de cada uno de ustedes, porque coincido en todo, en esto creo que todos coincidimos, yo creo que hubo negligencia, irresponsabilidad, de los jugadores, y un sello característico, del tenista argentino, sobre todo de esa época, era, a ver, ser tijotero, suena por ahí medio fuerte, pero, y a una vez, escribiendo, cuando escribí, Maldita Davis, entrevisté a mucha gente, vinculada al tenis, por supuesto, y uno de los que entrevisté fue, se acuerdan de, Michael Ducoté, Michael Ducoté, que el hermano fue, después, intendente Pilar, era uno de estos abogados, que armaba, las defensas de los jugadores, y los contratos de los jugadores, creo que tuvo a Caleri, a Casuso, Estuvo Bocáñez, era el manager de Báñez, fue el que le ayudó, exactamente, fue el que le ayudó, la defensa, con el famoso ticket, que apareció de la farmacia, una farmacia cerrada, y después aparece el ticket, de la compra, todas maniobras, de abogados, que un poco, se ve reflejado hace poquito, en la nota de Sebastián Toró, cuando, hablan de, justamente, de cómo se arma la defensa, como un molineo con él, y dicen, no, mirá, vos tomaste el remedio, para una serie de Netflix, era la explicación de Mariano Puerta, no se la podía creer, absolutamente nadie, pero bueno, el TAS, de algún modo, se lo creí yo, porque le redujo la sanción, a dos años, pero, lo que me decía Michael Ducoté, como para cerrar el concepto, es, nuestros tenistas, los tenistas elite, ahorran en todo, comparten entrenadores, son monotributistas, teníamos campeones, de tenis monotributistas, que facturaban millones de dólares, y pagaban, 450 pesos, que era, categoría B de monotributo, en esas épocas, insólitos, o sea, muy desprolijos, en la parte tributaria, y muy desprolijos, con el tema médico, van, todos atienen con la prepaga, cada uno con su prepaga, no, no quiere decir que las prepagas sean malas, pero cuando vos estás en la competencia elite, como decía recién, Alfredo, contando el ejemplo de Nadal, vos tenés que tener una estructura de elite, en todos esos aspectos, que tomás cuando tomás, todo controlado, todo sellado, todo hermético, igual, no es lo mismo, el caso de Coria, que el caso de Cañas, o el caso de Chela, son distintos, hay matices. Ya voy con Quique Cano, tampoco es lo mismo, el doping positivo que le dio a Gasquet, que nadie se la creyó, una cosa es la droga social, otra cosa, la deportiva, aunque no fue, y seguramente algunos para tomar ventaja, pero nadie se cree que por darle un beso a una chica, le contagió la sustancia, que le dio positivo después, no se la cree, nadie. Quique. Nada, simplemente que las vivencias de esos momentos, lo que hacían que nosotros viajemos entre medio de algunos periodistas, sobre todo internacionales, donde ponían en tela de juicio, no el virtuosismo de nuestros jugadores, sino la capacidad atlética de los jugadores, porque sobre esto era lo que influía, la capacidad de sostenerse entre una cancha de manera física, por eso decían que sacaban algún tipo de ventaja. Coincido obviamente en el tema de que fueron muy desprolijos, desde todo punto de vista en lo profesional, y hoy ya muchos años, los jugadores te lo reconocen, y si no estábamos preparados, y si como nosotros, lo que siento es que ellos fueron preparados para jugar tenis, y solo para jugar tenis, todos tienen una procedencia de familias, no te voy a decir de clase muy baja, pero clase media, y fueron preparados simplemente para jugar tenis, después para lo demás no, y se fueron haciendo sobre la marcha, y ahí es donde aparecen los huecos, y donde se les filtran estas cosas. Dale, Mariano. No, ahí está bueno lo que dice Quique, ahí me parece que, a ver, dejando al lado del tenis, me parece que ya es una estructura del deporte argentino. El deporte argentino, primero, en la Argentina no hay política deportiva, no hay política deportiva. No hay política, bueno, en un montón de aspectos, pero acá vamos a hablar de deporte, no hay política deportiva, y eso estoy seguro, y hay argumentos como para ratificar ese concepto. La dirigencia deportiva, de cada deporte, no acompaña a los deportistas, a la hora del retiro, a la hora de encarar una carrera, a la hora de encarar la charla con la prensa, ¿sí? ¿Cómo encaramos? Y cuando vienen los periodistas y nos preguntan, y yo, ¿cómo tengo que reaccionar? Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que, me parece que ahí falla la política deportiva argentina. O sea, saliendo un poquito del tenis, me parece que es mucho más amplio. Nadie prepara a los campeones para ser campeones. Ya estoy con vos, Alfredo y Marcelo. A mí me da la sensación que la guada, que es el ente que rige el Código Mundial de Antidopini, alguna vez hicimos con el querido Maki Reaín, en encenar un curso, ¿eh? De verdad. Trata de la misma manera a los argentinos que a los top, digamos, a veces decimos argentinada, pero si le da a un top ten muy importante para los Grand Slam, ¿les da positivo si llegaran a cambiar el frasquito? Sí. Mirá, yo te voy a contestar con algo que me acordé, que el tema de cañas no iba a salir a la luz y él fue quien habló, porque habían dicho de no taparlo, pero bueno, que a lo mejor podía cumplir una sanción por una lesión. ¿Cómo? Lesionar. Exacto. Si no me equivoco. Así que no sé si tiene mucho que ver eso, solamente sí, con un Agassi o con algún otro monstruo, pero en general se lo ganaron los nuestros con lo que hicieron. Claro. Yo creo que una de las grandes dificultades, lo que decía Mariano, me baso en eso, eran muy jóvenes, ¿no? y pasa en todos los deportes, uno ve los futbolistas que muy rápidamente obtienen mucho dinero, mucha fama, viven una vida cinco estrellas y tienen todo resuelto rápidamente, en uno o dos años. Cuando sucede esto, tendría que haber, también, como decía Mariano, una estructura que les enseñe concursos, qué está permitido y qué no está permitido, pero en la Asociación Argentina de ese tiempo, no sé ahora, no había nada, sino había libros contables siquiera. Seguro. Entonces, es un cúmulo de cosas que se le dio justo a esa camada, ¿no? Porque además se dieron todos los dos pins muy seguido y con los jugadores que estaban en su momento alto, ¿no? Sí, sí. Alfredo. Sí, dos datos, dos aportes. En lo que decías, primero un tema como vos dijiste Marcelo para apoyar lo que dijiste y otra cosa su nombre es lo de Mariano. Lo de Cañas salta porque tenían que nombrar al equipo de Copa Davis para ir a Australia y había que ir a Wimbledon y Cañas se estaba dando vueltas y era un tema que no se sabía por qué, ¿te acordás? Claro. Y explota porque nadie sabía si era qué era lesión, qué era la lesión, qué era esto, qué era lo otro y finalmente salta el tema de Cañas que había sido que había sido notificado en Roma porque fue cuando Barcelona había recibido la notificación. De hecho, qué curiosidad porque los puertos de final de Roland Garros los juegan Cañas y Puerta, ¿no? Que fueron los dos posteriormente te pongo dos casos, dos número uno, Justine Nand de la mano de un argentino que era un desastre, la Federación Belga hasta la obligó a terminar el colegio y tenés el caso de Federer que lo que era como Junior y cómo enderezó y lo que ha hecho de su carrera o un caso como el de Filippousi que estuvo suspendido por Junior por hacer este, bueno, no me sale la palabra exactamente lo que hizo para certificar lo que hizo en una villa olímpica con compañeras cuando era adolescente. Entonces, digo, tenemos casos que el tenis mismo ha corregido, hay casos que los han elaborado y los han hecho mejorar, con lo cual creo que uno de los grandes problemas que tuvieron estos chicos fue la crisis de desarrollo. Cada uno creció a su manera sin un tutor y bueno, terminaron pagando estas consecuencias por parte de lo que decíamos al principio, creer que eran omnipotentes. Siempre le pregunto a Quique porque es el que lleva el tiempo, ¿cuántos minutos nos quedan? Tenemos unos minutos más, diez minutos mínimo, dale, vamos. Yo lo que pensaba es que ninguno de ellos asumió la responsabilidad. Siempre se agarraron en general de la persecuta Argentina, por ejemplo, el otro día me queda más fresco lo de Puerta porque salió de vuelta el tema hace poco y Puerta da el ejemplo de Alexander Bogomolov Jr., que por tomar un remedio para el asma lo suspendieron seis semanas. Siempre es el famoso en vez de decir si la verdad tomé, me dio positivo, me equivoqué, no quise sacar de ventaja deportiva, eso te la tomo, pero el error está hecho y es de buen hombre, de buena persona asumir el error, el error que cualquiera de nosotros podemos cometer en nuestro laburo o nuestra vida, todos nos equivocamos, pero siempre estuvo él porque soy argentino, si esto le pasaba a Agassi, como ya contaron, no le hacían nada, ¿por qué no le preguntan a las hermanas Williams que entran y salen del circuito todo el tiempo y nadie dice nada? Esa no me parece que era la mejor defensa. Así como en su momento se perseguía a los italianos con las apuestas, ¿se acuerdan? Las primeras apuestas, no las de los partidos arreglados, sino las timbas en las casas de apuestas que apostaban 10 euros, 15 euros, Alesio Di Mauro, Potito Estaraz, y todos los tanos eran arregladores de partidos. Digo, me parece que no tiene nada que ver con la nacionalidad y tiene que ver un poco por la desprolijidad que todos ustedes explicaron ya antes. Pero acá, perdón, Chiche, pero acá lo de Puerta Encima, el otro día en la nota de Sebastián, en vez de hacerse cargo, en vez de hacerse cargo de tomar su responsabilidad, empieza a tirar para todos lados. Schneider, Darío Lechman, Lechman, a todos lados, la ex-mujer, todo el mundo cayó. Hacete cargo vos también de tu tema y después empezás a tirar la metralla, la empezás a tirar a todos lados. Me parece que eso no estuvo nada bien, no estuvo nada bien, para nada. Una anécdota, una anécdota esa final, yo me acuerdo de la mesa esa, cuando hicieron el descargo en su momento, yo me acordaba perfectamente. Ese partido se suspende por lluvia al inicio, comienza tarde. Y estaban todos en una mesa tomando algo. Yo pasé por esa mesa porque era la clásica zona de Roland Garros que vos pasaste detrás de la cabecera y está la cafetería basada en los jugadores. En esa mesa había 18 vasos, 10 tazas de café, eran todos. Si justo tenía que agarrar ese vaso, era imposible. Para mí fue insólito el cuento desde el primer momento. ¿Qué fotos te perdiste, Alfredo? Digo, ¿qué fotos te perdiste, Alfredo? Una fotito ahí era para la maravilla. Hubiese estado los celu, ¿no? Los smartphones. Pero no, pero no era, tampoco es nuestro deber eso como profesional. No, bueno. No, yo sé, pero digo que era linda la foto. Era muy linda la foto por haber sido, pero yo la acordaba perfectamente, era perfectamente, pero digo, igual no es nuestro deber eso, sino que cuando viene la, digamos, analizar la información, mirar las fuentes y poder decir lo que uno debe decir. Yo desde el momento, desde el primer momento no le creía puerta a la versión. Y fui, digamos, la posición del diario en ese momento fue contundente. Lo curioso es que no se aprendió hasta el último caso positivo de los argentinos la lección, porque después le pasa a uno, le pasa al otro. Ahora, siete, ocho casos es mucho. Digamos, ahí sí también es un poco lo que marcaba Mariano. es la soberbia, es la omnipotencia, es a mí no me va a pasar nunca y un día te pasa. Chiche, Chiche, perdón Marcelo, perdimos una copa, perdimos, yo no la perdí. El tenis argentino perdió una copa Davis, insólita, insólita, por todo eso que vos estás comentando, por la soberbia, por la desprolijidad, por nada. Creo que estuvimos todos ahí en Marlapate ese fin de semana. ¿Recuerdan cuando Emilio Sánchez no podía creer que ese fin de semana anterior él podía utilizar la cancha y ¿dónde están los argentinos? Porque se fueron al pensamiento. Claro, claro, claro. Una copa Davis podrían ser dos claramente, claramente podrían ser dos para el tenis argentino. Esa es insólita, insólita y me parece que tiene que ver con eso, con la soberbia. Marcelo. Y Dios, gracias a los jugadores que en general tienen muchos deportistas nuestros que de acuerdo al ranking en el que estaba era proporcionalmente la bolilla que te daban. Si estaban 250 en el ranking y le podemos hablar, sí, no había problema. Si estaba 5 o 4 era imposible hablar, ¿no? Y era un conjunto de cosas de los mismos jugadores que eran así. porque no tenía ninguna guía, no había ninguna guía. Desde la estructura que hablamos antes no había ninguna guía de la Asociación Argentina de Tenis ni del Comité Olímpico Argentino, Confederación. Ni del entorno, ni del entorno, Marcelo, porque el entorno tampoco se daba. Los entornos de cada uno de los jugadores lo único que hacía era potenciar justamente esas características que tenían casi todos nuestros jugadores. hay algunos que escapan a eso, ¿no? Y hasta los entrenadores, porque los entrenadores de esos jugadores, que generalmente eran ex jugadores, también estaban más pendientes de me lo quieren afanar, este lo llamó, ¿para qué lo estás llamando? Mirá cómo te lo mira, que en lugar de decir, muchachos, seamos prolijos, a ver, vamos a contratar una empresa que te maneje los números, vamos a contratar una empresa que te maneje las vitaminas y los medicamentos, no, estaban más pendientes en que quieren chorear al jugador que en educar al jugador o llevarlo prolijo, llevarlo como lo que era, era una multinacional, manejado a veces como si fuera una pyme. Sí, pero Dani, hay un tema que no es menor, que es el entorno previo, el entorno primitivo que es la familia, y hay un libro de Hernán Chousa, que es un ex jugador, que se llama Mi hijo el tenista, que cuenta todo el tema de los padres, cuenta todo el tema de los padres, en todos lados cómo ves el tema de los padres, porque muchas veces estas empresas o estas organizaciones para la administración y formación de carreras se acercan y son los propios padres los que piensan que le van a sacar el hijo. Tenés una falta de educación hasta en eso, lamentablemente, ¿no? Entonces, es un problema recurrente y que pasa en otros deportes como señalaba Mariano en la Argentina. Yo voy a decir lo último y quiero que cada uno cierre. Mariano decía el principal responsable es el jugador y yo pienso exactamente lo mismo porque en definitiva al entrenador no le das mucha bola en todo sentido. el jugador de técnico está llegando al top técnico es una gran figura siente que es cierto que es su empleado y el empleado a veces le cuesta decirle que no al que le está pagando a ver si me echan. Entonces, hace lo que quieras y el tenista hace lo que quiere. Esta es la realidad, muchachos. No sé si coinciden o no, por ahí no. Es la famosa anécdota de Larry Estefanqui con el Chino Ríos que lo corrió y Larry Estefanqui le dijo chau, andate, yo me voy, por más que me paguen no me vas a dar una orden. Tal cual. Vamos cerrando, Mariano, tu opinión final y después Marcelo también. No, opinión final creo que todos hablamos, coincidimos, me parece que el tema de la soberbia de los jugadores argentinos es importante, la irresponsabilidad, no ser profesional, alguien dijo por ahí, no recuerdo quién, ser profesionales adentro porque la verdad que jugaban un montón, todos estos jugadores jugaban un montón, pero afuera no se comportaban como profesionales sino como amateurs. Eso es lo que me quedé también, la estructura del deporte argentino que debería acompañar al deportista argentino en cualquier disciplina, en cualquier disciplina. Eso no tengo la menor duda. Hasta, miren lo que dije, creo que en un momento lo dije, hasta en el trato con la prensa, no saben cómo enfrentar a la prensa, no están coacheados de alguna manera para ver, bueno, cómo tenemos que responder cuando empecemos a ser famosos y ven en las camaritas de televisión. Tenemos que decir algo medianamente interesante, ¿no? Bien, nos quedan 30 segundos para cada uno. Marcelo, tenés la devolución final. No, gracias por haberme invitado, me gustó mucho la charla, les mando un abrazo y esperemos vernos en otra juntada de estas. Ahí, tenemos muchas charlas y por supuesto con mucho gusto a vos, a Mariano, va a ser un gusto. antes del asado los vamos a invitar. Alfredo, uno de los hombres de la casa. No, nada, en línea con lo que dijeron todos, es bueno ver las cosas en retrospectiva y poder coincidir y poder darle un análisis y un matiz diferente y verlo con la pasión de siempre, pero con un poco de análisis y pensamiento, con lo cual me agrada compartir este rato con ustedes. Gracias Alfredo. Dani, y cierra, Gato. Sí, yo rápidamente digo, creo que se profesionalizó un poquito el tema del doping desde las estructuras de más arriba, eso generó que los jugadores obligatoriamente sean más prolijos, pero ese mal que se vio en el doping en el tenis argentino, y te lo voy a dejar para otra charla, se trasladó a las apuestas. Fíjense que hay un comportamiento similar de una cosa a otra, pero vamos a charlar en otro técnico periodista. Ir por izquierda sería el título del próximo programa. ¿Galito? Un poco en línea con lo que decía recién Dani, acá hay muchos que le apuntan a lo que es el Tiu. El Tiu es el encargado hoy de mirar, o era el encargado de mirar de cerca lo que sucedía con los jugadores, apoyado también en la guada con el tema antidoping, y ahora el Tiu se desarma y se incorpora y se hace algo más grande y muchos están festejando que desaparezca este Tiu el mal que le causa al tenis, así lo llaman algunos de los jugadores que están hoy en competencia, pero lo vamos a tratar en otro momento. A todos, muchas gracias, abrazo enorme y nos reencontramos en cualquier momento. Chau. Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. Bueno, ¿listo? Yo estoy, eh. Me escucho. ¿Tais? Es la primera vez que me pasa esta... Sí, sí. Sí, sí. Me escucho, San José Sí, sí. Sí, sí. Gracias.